hola qué tal estáis espero que muy bien hoy vengo ya me veis aquí con la gama de vinilos con una colaboración con un tutorial en colaboración con la página bibicraft ya sabéis que bibicraft es una página online que tiene muchos productos de muchos tipos variados y también que tiene un programa para para colaborar con youtubers si tienes más de 100 suscriptores ponte en contacto con ellos y puedes hacer una colaboración aquí debajo como siempre os voy a dejar todos los enlaces los enlaces para colaborar los enlaces a la tienda y los enlaces a los productos que nosotras vamos a utilizar en este caso ya os digo los vinilos son vinilos no textiles vinilos normales que se pegan y voy a hacer una taza que os parece pues eso es lo que voy a hacer así que si queréis ver cómo queda y cómo lo hago no os vayáis que empezamos bueno pues ya estoy aquí mirad este es el diseño que yo he creado quería algo así como muy colorido para usar diferentes vinilos para que veáis cómo quedan y hecho esto miradlo esto es muy fácil es coger coges le das a texto y escribes por ejemplo sin lluvia vale entonces le doy y le das aquí y hay un montón de la la perdón la aplicación trae un montón de fuentes pero hay otra página que ya os lo he dicho otras veces que se llama da font da font mirad lo voy a poner aquí que tiene un montón y son gratuitas si os podéis descargar la que os guste da font se llama vale vale maría fuera da font vale y en esa página hay muchos entonces vosotros copiar lo que queráis mira por ejemplo arco iris lo he hecho con esta fuente y donde la tengo aquí la raimunda se llama esa fuente por si os interesa veis y lo que he hecho ha sido primero alargarlo un poquito hacia arriba y aquí le quito el candado y entonces lo podéis poner tanto como queráis puedes poner 2 con 5 por ejemplo y veis os queda más alargadito porque me parecía muy muy achatado y luego lo que hacéis es en acciones le damos a desagrupar y entonces están separados y entonces ahí es cuando le doy la cojo cojo la editar y aquí elijo el color que quiero entonces la amarilla la r azul y vais poniendo el color que queráis y queda así de mono como este bueno este ahora no nos interesa así que lo vamos a eliminar y tenemos este le vamos a ver a crear tengo ya preparada la cricut le doy a crear como esto no es textil no necesitamos modo espejo mirad me aparece aquí lo que va de negro y luego cada una me va a aparecer diferentes tapetes tengo que ir cambiando tapete por tapete para hacer las diferentes letras veis cómo va a quedar entonces me voy a poner a recortar todo esto este como tenía también la lluvia veis me voy a ir poniendo con el con todos los vinilos a recortar y vuelvo porque no voy a tener aquí esperando tú cambia chuchuchuchuchu pero esto se va a hacer en un segundo ya veréis así que ahora mismo vuelvo hasta ahora bueno ya lo tengo todo aquí cortado las palabras las letritas del arco iris y nada pues ahora a quitarlo con cuidadito y Ya tenemos uno, el zinc va con la lluvia, así que antes de que me olvide lo voy a cortar Y vamos a seguir limpiando Y estos, lo que pasa es que son, fijaos, solo se queda el de fuera Entonces, lo que es la palabra, la quitamos Y tenemos que dejar, por ejemplo, aquí en la A, ese triangulito se tiene que quedar Ahí, ¿veis? Lo recoloco Esto es lo que se ve Esto si queréis, pues lo podéis guardar Se pueden guardar, ¿dónde lo voy a guardar? Bueno, de momento lo voy a poner aquí y luego lo corto Y lo podéis usar para otra cosa Luego, una vez que hagamos esto, pues por ejemplo, mira, voy a quitarlo Ya sabéis que ahora va con esto Vamos a quitarla Y veréis, y así luego se nos queda eso para usarlo Este, mirad, aquí me va a cuadrar Vamos a coger este cacho Y este va aquí Entonces ahora este lo que hacemos Yo uso papel de forro Porque me funciona perfectamente Es más económico Y va genial Mirad, entonces lo ponemos aquí Lo traspasamos bien Y ahora lo que hacemos es quitar el papel blanco Con cuidadito que todo se quede en su sitio ¿Veis? Sale genial Y esto va a la taza Entonces esto lo voy a dejar aquí de momento Y aquí voy a poner las palabras Por si en el futuro Pues quisiera yo usarlas ¿Qué os parece la idea? Es que las scraperas es lo que tenemos Reciclando todo el día Vamos al lío Vamos a seguir ¡Gracias! 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 Hala, listo No me digáis que no se puede usar esto perfectamente En otro proyecto En otra cosita Me encanta Y ahora vamos a Vale, digo, me falta algo Y es que está aquí Aquí Bueno, y ahora ya Pues nos queda Igual que hemos hecho con ese Pegarlo todo Vamos al lío Mirad, aquí tengo la taza Lo primero que hay que hacer Es limpiarla bien Hay que coger alcohol Y pues un poquito De una servilleta Un pañito Lo que sea Echamos el alcohol Y limpiamos bien Sobre todo la superficie Donde va a ir Pero bueno, ya que estamos Vamos a limpiarla bien Hay que mirar Si una es diestra Yo soy diestra, por ejemplo Entonces yo quiero que mi taza Este aquí el dibujo O que esté aquí Para que lo vean los demás O que esté aquí en medio Yo creo que quiero verlo yo ¿No? Cuando voy a verlo Que me dé a mí el mensaje Si tiene más lógica Así que esto está bien limpito Y ahora vamos a ver Aquí Lo pegamos aquí encima Del sí Muy bien Y voy a poner otro Para lluvia Muy bien Muy bien Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo A ver Estoy mirando Esta lluvia no tiene puntito de la I Se ha perdido el puntito de la I Pues se lo hacemos nosotros Pero vamos Menos que canta un gallo Además lo voy a hacer Ignactivo No Ahí Vamos a quitarlo Y lo ponemos un puntito ¿Ves? Solicionada A ver Entonces Sin lluvia A ver Dónde lo ponemos Que nos quede cuadradito Ese rollo Tiene que hacer Varios Yo creo que aquí Le damos bien Y quitamos A ver No se quiere venir No se quiere venir conmigo No se quiere quedar Se quiere venir conmigo Venga Venga Ahí Despacito Muy bien Perfecto Y ahora le ponemos El sin ¿Dónde ponemos el sin? Aquí Yo creo que sí ¿Verdad? Le damos bien Ahora vamos a poner No abría No sé si poner Si cortar Porque sabéis Que pasa Que como la taza Es No es recta Entonces Se tuerde un poquillo Entonces no quiero Que se me quede Como torcida Y lo voy a poner Ahí Ahí Perfecto Me está gustando El ruido Que está haciendo Esta taza Vamos al lío A quitarlo Y ahora pues nada A poner las letritas El arcoiris Yo voy a empezar Por aquí Yo creo que sí Que empiezo Por la última Vamos a ver Que tengo por aquí Este es muy grande Este Empezaremos Por la última Y vamos colocando Al ladito Este cachito De aquí No lo queremos Ahí Y quitamos Muy bien Voy a limpiar Voy a limpiar bien Porque no he parado De mano O sea Yo voy a limpiar Y bien con Con alcohol Esta parte Ahí Ahora vamos Vamos A por la I Cogemos la I Y a su sitio Y a su sitio Están bastante juntitas Ahí Perfecto Ahora la R Ahora Pues listo Mirad que bonita Sin lluvia No habría arcoiris ¿Qué os parece? Ahora Para que esto no se vaya Esto lo vamos a guardar Ya lo he dicho por ahí Todo fuera Para que esto no En cuanto lo lave Porque claro Podríais tenerlo ahí Encima de la mesa Para los bolis O para lo que quieran Pero si queréis usarlo Lo que tenéis que hacer Es ponerle un producto El producto que yo le voy a poner Va a ser este El Mod Podge Para lavavajillas Ya me lo visteis En el hall de compras Pues lo quería para esto Esto lo que hay que hacer Es con un pincel Así de cedras suavecitas Pues lo que hay que hacer Es echarle Os digo Es que no voy a poder hacerlo aquí Porque fijaos Hay que echarle tres veces Tres capas Primero le echamos una Esperamos dos horas Mínimo dos horas Puede ser más Le echamos otra Otra vez esperamos dos horas Y le echamos otra Y entonces Hay que esperar Veintiocho días Sí Veintiocho días Es lo más rollo O sea Si lo queréis Para regalarlo Para mañana Va a ser que no Y a los veintiocho días Ya sí que No se va a ir el producto Es apto para lavavajillas Lo podéis lavar Todas las veces que quieras Pero Tiene un proceso de curado De veintiocho días Nosotros vamos a darle ahora La primera capa Y Luego yo Estaré pendiente Me pondré el alarma Jeje Y le iré dando El resto de capas Este hay que menearlo Un poquillo A ver Se endereza el sacar Haga rodar la botella Sobre la mesa Para mezclar Bueno Pues la hacemos rodar Para que se mezcle A ver Que más dice Piel de cerda suave Para vidrio Cerámica O metal Muy bien Y eso De una a dos horas Dice Yo he buscado por internet He buscado a nuestras amigas Que son unas artistazas Que llevan mucho tiempo Haciendo esto Y Y ponen eso Ponen dos horas Pues nada Dos horas Yo creo que ya estará mezclado ¿No? Qué bonita queda ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Me encanta la idea Así Lo voy a abrir así Limpio mis tijeritas Y Le vamos a dar Una capita de Eso sí Estaban En todos los Los tutoriales Decían Que aquí hay que dejar Como una línea invisible Para los labios Para no Por la parte Donde se bebe Que no le demos Intentemos No darle Y Mirad Que Taza más chula ¿Os gusta? Espera que sí Nada más Deciros Que Si os ha gustado Al vídeo Pues sabéis Lo que tenéis que hacer Verás Suscribíos Darle a me gusta Y Prontito Muy pronto Muy pronto Vamos a tener Sorteo en el canal Ya sabéis que Nos encantan los sorteos Y cuando lleguemos A 2500 Vamos a hacer un sorteo Para agradeceros Todo lo que Lo que hacéis por nosotras Que siempre estáis ahí Y nos decís comentarios Chulísimos Y nada No me rollo más Me despido Os deseo Que tengáis Muchos arcoiris En vuestra vida Y muchos besos Y muchos abrazos Hasta pronto Bye Bye No me rollo más